¡Suscríbete al canal! Identificarán el eje de gravedad y las cinco líneas horizontales para la alineación del cuerpo. Seguramente la situación anterior te recordó una recomendación de la abuela. Debes pararte derecho, es decir, debes mantener una postura correcta que no dañe tu cuerpo y por lo tanto tu salud. Para lograr una postura correcta es necesario alinear tu cuerpo, pero ¿cómo lo podemos lograr? Veamos una forma de hacerlo. Nuestro cuerpo está bien alineado cuando todos los segmentos de nuestro cuerpo que permiten el movimiento, es decir, pies, rodillas, pelvis, columna vertebral, tórax, cintura escapular y la cabeza, están colocados uno sobre el otro. Un cuerpo no está correctamente alineado cuando alguno de los segmentos mencionados está fuera del eje de gravedad. El primer paso para alinear correctamente nuestro cuerpo es ubicar cinco líneas imaginarias que cruzan horizontalmente nuestro cuerpo y alinear cada uno de los segmentos con estas líneas, haciendo un recorrido visual por estos cinco puntos de referencia, los cuales podemos ubicar de la siguiente manera. De frente a un espejo traza, siempre de manera imaginaria, las siguientes líneas horizontales. Una que pase entre nariz y boca. Otra por el esternón en medio de las costillas. Ahora, una en medio del pubis. Otra por las rodillas. Y por último, entre los maleolos internos, que son los huesos que sobresalen en ambos lados del tobillo. Ahora, colócate de perfil y ubiquemos estos cinco puntos de manera lateral. Para ello, traza una línea horizontal, siempre de manera imaginaria, por atrás de las orejas. Ahora, por la articulación de los hombros. Después, una por la articulación de la cadera. Una más detrás de la rótula. Y finalmente, una por delante de los maleolos externos. Si los puntos de referencia de perfil con los de frente están a la misma altura, la alineación de nuestro cuerpo es correcta. No olvides cuidar tu postura, pues al hacerlo, estás cuidando tu cuerpo y tu salud física. Además, que te prepara para la danza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!